Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Curse of the Monkey Island. Nos hemos quedado atrapados en las alienas movidizas. ¿Cómo es el demo de alguien? La verdad es que no tengo ni idea. La verdadera salvavidas me puede salvar, pero esta ramita a lo mejor también. Varias moviditas, placa... ¡Ah, papapichu! Bien, tengo la espina. Espero que haya valido la pena. No llego. ¿Deprimido porque tu chavala se ha convertido en oro? Ven al pantano, te leeré la fortuna. Cosas de vudú. Antes solo vudú. Visita nuestro nuevo salón en Isla Plante. No quiero estallar los divertidos globos. No quiero estallar los divertidos globos. No puedo moverme en estas arenas movidizas. No puedo soplar tan fuerte... No puedo soplar tan fuerte por esta caña como... No puedo soplar tan fuerte por esta caña como para mover el globo. No puedo moverme en esta salida. No puedo usar el brazo del esqueleto con eso. No, no puedes... Y si lo cojo el globo... Mejor no ponerla muy lejos por ahora. Creo que aquí está flotando ahí. Y ahora... ¡Pam! 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 y bonita barca salvo por ese enorme agujero que tiene en el fondo tiene un enorme agujero en el fondo me hundiría deben ser los piratas que se llevaron a ley por aquí no podemos ir a ningún lado no parece que haya absolutamente nada que está mojada mira que listo que es no a ver a ver a ver a ver no hay nada venga vamos en el plato no le sirve aparentada lo de los pollos así que hemos hallado los pollos y vamos a ver si podemos avanzar un poquito la verdad es que esta tercera parte de Monkey Island me tiene un pelín frustrado cueva cueva peligro 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 cueva peligro el niño remedente aquí tengo reserva si por supuesto que he hecho entonces enséñeme la hoja de su reserva muy bien puede sentarse señor perdóname señor Abraham Stubb vamos a ver te puedo coger cortado de galletas medio económico comida económica dos muslitos y super repollo buena opción si te gusta el repollo cubo de espojo cubo tamaño capitán con ojos, picos y pazes pollo esqueroso este es el pollo más grasiento, encostrado y asqueroso que haya visto en mi vida ah, si el toma nuestro pollo quemado estilo cajón es muy reservado para ser un pirata perdóname señor que grosero tu que pinta está muerto ¿puedo hacer una escalada o una calavera? ¿cogí una? sí, le cojo una galletas y más me pregunto qué significa más no puedo estar ni puedo sentar no, vamos a hablar con esto es el dueño de la tienda tiene un diente de oro perdona, pero... eres un pirata con suerte ¿yao? has encontrado oro, chico ¿sí? oro, oro, oro pollo como pepitas de oro un tesoro lleno de fritanga divertida ¿qué es lo que el buen capitán Barbarubia le traería para comer? yo probaré el San Jacobo de grillos me temo que tampoco tengo la verdad es que no tengo casi nada ni un solo muslito solo tengo esas galletas y unos cuantos barriles de repollo especial de Ipecacuana ¿cómo está el repollo de Ipecacuana? no está mal pero pasados 15 minutos volverá a tener hambre otra vez ¿te gustaría unirte a mi gente y navegar a la isla Blue? ¿qué? ¿dejar la tienda sin protección? tripa traicionera tienes suerte de que no saque mi batidora y te la clave eh, eh, eh calma solo preguntaba lo siento estoy más nervioso que una ballena varada en una playa ¿qué pasa? debe ser el horror que merodea por las junglas de la isla Plunga un monstruo de dos metros que además odia a muerte a la humanidad su rabia inconcebible quema más que las brasas para asar a un millón de los suyos es el pollo diablo el pollo diablo el pollo diablo el pollo diablo me odia más que a nadie y su venganza contra mí será más sabrosa que mis canapés de pollo para fiestas ¿qué ha hecho? ha soltado a todos mis pollos los ha devuelto a su estado natural para vagar libres por las junglas como dicta la naturaleza tengo un enorme pedido a enviar y ningún pollo con el que completarlo pero sé que aún no ha terminado arruinar mi negocio es solo el primer paso algún día volverá a por mí pero acuérdate de esto yo estaré preparado y un pollo de dos metros significa que mi negocio volverá a funcionar ¿qué quiere decir más en galletas y más? es mi ingrediente secreto hace que mis galletas tengan un sabor muy vivo ¿cuánto tiempo llevas sin pollos? semanas, meses quizá y no es la pérdida comercial lo que más me duele ¿no? echo de menos el sabor de mi pollo aunque haya comido por todo el mundo jamás sabrá lo que es la carroña hasta que no haya probado mi sabroso pollito ahora mismo me encantaría comer uno de mis sabrosos platos de pollo ¡ah! puedo hasta saborearlo mis crujientes picos empanados no hay nada como el crujido de esas joyas rebozadas y fritas ¿no es un poco duro para los dientes? sí, pero gran parte del desafío está en comérselo ahora que recuerdo esa crujiente extremidad del pollo seguiré echando de menos su crujido hasta que tenga algo que romper entre mis dientes ¿a quién ibas a entregar tu pollo? en la cueva Periglo fondeo un barco pirata y al primer oficial de ese barco le gusta mi pollo así que mejor que le entregue pronto su pollo quizá no tenga tiempo para cocinarlo ¿por qué? mi política es entrega en 30 días o gratis y voy algo retrasado ¿cómo son los piratas de la cueva Periglo? son un grupo secreto y no puedo decir mucho más de ellos creo que son los típicos piratas bebedores de Groh un grupo tan sucio y peludo que mejor no conocerlo pero cuidado con su capitán según dicen tiene el talante de un tiburón que necesitara desvitalizar su diente si te sorprende cerca de su barco seguro que te tortura te dejaré volver al trabajo sí es muy reservado para ser un pirata hola señor señor ¿me escucha? ¿un esqueleto de las hordas de Lechak? sí arreglé su pequeño bote rojo pero bien los zombies que caminan entre nosotros deben ser destruidos para que su maldad no se propague y ensucie el mundo de los vivos sí y se quejaba de mi pollo oh y se quejaba de mi pollo me llevo a la sierra un botón dice pregúntame por Grim Fandango estoy harto de que la gente siempre me pregunte por Grim Fandango me voy a poner dice pregúntame por Grim Fandango estoy harto de que la gente siempre me pregunte por Grim Fandango ok vámonos ya volveremos peana es la peana del jefe de comedor muy pesado para llevarlo por ahí muy pesado para llevarlo por ahí vale tinta rojo tinta rojo no puedo hacer nada a lo mejor si lo he hecho deje pastelera vamos a probar bandeja pastelera tinta rojo esta bandeja no servirá vale con todo es nada vámonos cuelga peligro bueno tengo tengo ya si me da fortaleza no puedo ir no puedo ir a fortaleza porque está el puente cortado no puedo ir no puedo ir no puedo ir no puedo ir a fortaleza porque está el puente cortado esto es un perín perdido esto es un perín perdido Ah, es que es lo del lanzamiento de troncos, debe ser, debe ser, debe ser, debe ser, un montón de cables. Están hechos de palmeras. Árbol de caucho de Sumatra, donado a Puerto Pollo por nuestra ciudad hermana Sumatra de Bacaville. Este árbol es el único de su tipo en todo el hemisferio occidental, y perdurará como símbolo eterno de la amistad entre nuestras dos ciudades. Claro, 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 claro. A ver, yo te juraría que tenía... Este cuchillo puede cortar madera, pero no un árbol de caucho. Vale, vale. Cortado de vida. Y... Vale. Lo tengo en un tapón. Esto me vale para que la alabanza. La alabanza... Bueno, luego vendré a hacer... Alcalco para con... No voy a agarrar, pa, 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 pa. Luego vendré a hacer algo aquí porque... Vale. Misterioso. A ver. Vaya tela colega, Gai Bruce te has lucido macho Vamos a poner el tapón al barco Tílili Que unas conexiones que me dejó un montón de cosas para hacer El barril que tiene que seguir para algo pero... No caigo y no caigo Vamos a poder de peligro ¡Ay, qué peligro! ¡Peligro! ¡Vamos, Caimbrus! Para ser un tapón de goma casero ha funcionado muy bien, no se quedará fijo. Vale, necesitamos cola o algo así. O chicle, o... Usa nuestra galleta en anticuerso. No creo. Vamos. Se llama como un calderón. ¡Vamos, Caimbrus! ¡Vamos, Caimbrus! ¡Vamos, Caimbrus! ¡Madre mía, qué sueño digo! Aquí no puedo entrar. Pero aquí sí. Vamos a hablar con esta. ¡Madre mía, los tiburones me siguen! ¡Hola, Murray! Calavera bobina. Calavera bobina. Vea, aquí no puede ser. Tengo un monte de pegamento allí. Unas tijeras. No quiero esas absurdas tijeras. Máquina de chicles. Máquina de chicles. ¡Guau! Tengo un paquete de chicles. ¡Bien! ¡Vamos! Ya tengo pegamento. Con el pegamento creo que puedo arreglar la barca. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, va peligro! ¡Peligro! 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 Tiri, 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 tiri. Vale, entonces. Cogamos el pegamento. El tapón ya está lleno de pegamento. Y ahora... con agujero. ¡Perfecto! Ya, podemos usar la barca. Hay una cosa que no se parto mirando. Hay otra cosa que no se parto mirando. Quince hombres sobre un hombre ¿Eh? ¿Quién eres tú? Soy Gabriel Stripgood y soy un gran pirata Bien, ahora veremos cómo reacciona mi capitán a tus amenazas ¿Tú, capitán? Sí, Stripgood Acabas de subir a bordo del pepino marino Soy el señor Fossi El primer oficial ¿Y mi capitán? Es el azote de los siete bares El temible pirata Lech Sí, capitán Está sobre la mesa, señor Lech Eso es, capitán Lech Sí, capitán Es solo un intruso, señor Ya me ocupo yo de él Dice que debe ser torturado Elige tu castigo Puedes ser cubierto de alquitrán y emplumado O puedes pasar la plancha ¿No podrías dejarme ir con un severo aviso? No, lo siento Me temo que tendremos que dar un paseo por la plancha Estamos evitando el uso del alquitrán y de las plumas Además de ser un asco, necesitamos el alquitrán para reparaciones de emergencia ¿Qué dicen mis hombres? ¿Le hacemos pasar la plancha? ¿Alguna última palabra, Thribbull? Jamás descansaré hasta que encuentre a L.A. Muy bien ¡Adelante! ¡Qué raro! No he oído el chapuzón ¡Splash! ¡Ah! ¡Hum, hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum! ¡Qué raro! La bodega está llena de equipaje roto Es un viejo barril de alquitrán pegajoso ¿Quién va? Otra vez colándote a bordo del barco No sé cómo o por qué volviste a bordo Pero la próxima vez que pases la plancha será la última ¿Qué pasa, capitán? ¿Vándalos? Sí, señor Alquitrán y plumas Sé que es una porquería Pero es la única tortura que nos queda Nuestro ilustre capitán ha declarado Que deberá ser embadurnado de alquitrán y emplumado ¡Eso te enseñará! ¿Y qué hago ahora? Ah, pues, no sé Jamás habíamos hecho esto antes ¿No te sientes humillado? Supongo que sí, pero no más de lo normal Pues, entonces, estúmate Bueno, pues, ya estoy emplumado La verdad es que este juego No es el monkele del original Pero Está entretenido verlo así Con los dibujitos así Y tan Dibujitos Y la verdad es que me extraña mucho de no haber jugado nunca este juego El 1 y el 2 sí que los tengo en disquete entre 3 y medio Pero es que no Esto es tonto Soy más grande que él No soy un matón Perdona, pero no puedo tomarte en serio si vas vestido así No tengo nada para tirarle encima No 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 Qué graciao Qué poca gracia tiene el colega Ha hecho una rese... ¡Madre de Dios! ¡Es el pollo diablo! Sí, he liberado a los prisioneros y ahora vengo por ti Bueno, pues no me rendiré sin luchar Esta grasa de pollo ha limpiado todas las plumas Ups, mejor que no haga ruido Por supuesto, Capitán Me ocuparé de eso en cuanto acabe de cenar ¿Qué pasa, Capitán? He comido demasiado pollo frito Bueno, yo... Siento debilidad por el pollo, eso es todo Ya sé que usted no tiene ninguna debilidad, Capitán Lechim Usted es un ganador, un protagonista Y yo tan solo soy una pequeñísima voz ¿Lechim? ¿El Capitán es un gorila? Bien, si el Capitán es un gorila, entonces el señor Fossi debe ser... ¡Sí, sí, Capitán! ¡Bananas frescas para toda la tripulación! Un completo tonto ¿Qué pasa, Capitán? ¿Le molestan los parásitos? Por supuesto que le ayudaré, señor ¿Sabes, señor? El encontrar esta estatua de oro ha sido un buen aliciente para nuestra tripulación Con las riquezas que obtendríamos, podríamos conseguir nuevos y mejores barcos y convertirnos en el terror del Caribe Manda huevos Manda huevos Bueno, pues yo... Yo creo que... No estoy de humor para filtrar No puedo usar el brazo del esqueleto con esto No creo que a él le gustara eso Bueno, lo vamos a dejar por aquí La verdad es que quiero que los parásitos sean muy cortitos Y hemos avanzado bastante, creo ¿No? No sé La realidad Espero que os haya gustado A ver cómo salgo de aquí Nos vemos en el próximo capítulo Aquí en el canal de Holandés Bye, bye